¿Qué es la obra de la Ciudad de la Ciudad de México? La obra de la Ciudad de México es una vez que la obra esté culminada. Las obras, sean del municipio, sean de cualquier institución, tienen que contribuir a la economía local. Nosotros tenemos una ordenanza, también lo hemos señalado, y la ordenanza establece que el 70% de la mano de obra local debe estar presente en esta edificación. Los recursos, primeramente, están al 100% disponibles para poder culminar la obra en su totalidad. El tiempo estimado para la terminación completa de la obra es de 150 días, lo que significa que a fines de julio, Dios mediante, estamos inaugurando. Alcaldía del Cantón Sucre